Bienvenidos a nuestro canal. Hoy, maquillaje y corrección según tipo de ojos. Hoy trabajaremos las correcciones necesarias para armonizar los ojos según sus características más importantes. Tamaño, forma, línea, distancia y volumen o relieve. Estas correcciones se hacen sobre la base de un canon ideal en el cual el ancho de cada ojo debe tener la misma medida que existe entre los dos ojos, como podemos ver en la figura. Revisemos entonces cada una de las correcciones. Según el tamaño. Ojos grandes. En este caso no se necesita mucha corrección, solo en marcar los ojos con sombras oscuras y líneas o delineados que destaquen la mirada. Debemos evitar el exceso de máscara de pestañas. Ojos pequeños. Para equilibrar ópticamente en este caso debemos usar una sombra clara sobre el párpado móvil y fijo y una sombra oscura sobre el ángulo externo del ojo para estirarlo horizontalmente. Según la forma. En ojos redondos aplicamos la sombra clara en la parte interna del párpado móvil y la sombra oscura sobre el ángulo exterior del párpado. Aplicamos máscara de pestañas en la parte externa de las pestañas superiores para hacer los ojos más almendrados. Ojos alargados. Este tipo de ojos no necesita mucha corrección. Es recomendable aplicar las sombras con diseños ascendentes para dar una forma almendrada a los ojos. Según la línea. Ojos ascendentes. Al tener una terminación almendrada no necesita mucha corrección. Si son muy pequeños debemos maquillar una línea en el párpado inferior para ampliar el ángulo externo. Ojos descendentes. En este caso sí debemos hacer énfasis en el diseño de las sombras para que las líneas sean ascendentes. Si son muy pequeños trazar una línea en la zona inferior para equilibrarlos horizontalmente. Según la distancia. Ojos juntos. Para equilibrar este tipo de ojos lo ideal es aplicar una sombra clara en la parte interna del párpado móvil incluyendo el lagrimal. Esto para destacar esta zona y que se vea más amplia visualmente. La sombra oscura la aplicamos en el pliegue externo del ojo difuminándola hacia el exterior. Ojos separados. En este caso aplicamos la sombra oscura en la parte interna del párpado móvil incluyendo el lagrimal. Esto para disminuir visualmente el espacio entre los ojos y equilibrarlos. La sombra clara la aplicamos en la zona externa del párpado móvil sin sacarla mucho hacia las sienes. Según volumen o relieve. Ojos hundidos. Para este tipo de ojos aplicamos sombra clara en todo el párpado móvil y aplicamos sombra oscura sobre la mitad del párpado fijo. Al maquillar líneas o delineados no debemos unirlas en los extremos y debemos difuminarlas. Y finalmente tenemos los ojos globulosos. Para crear armonía en este tipo de ojos aplicamos las sombras oscuras en el párpado móvil estirándola hacia el ángulo exterior del ojo. También debemos evitar el exceso de máscara de pestaña. En la caja de descripción podrás encontrar un link para descargar una ficha con cada uno de estos esquemas de tal forma que lo puedas tener a la mano en tu práctica y servicio de todos los días. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.